Yo te amo con la fuerza de los mares, yo. ¡Oh, qué amamos! Te amo con el inpecu del viento, yo. ¿Yo qué? Te amo en la distancia y en el tiempo, yo. ¿A qué te lo madres? Te amo de una forma sobremana, yo. ¡No vengas! Te amo en la alegría y en el llanto, yo. Dígamelo. Te amo en el peligro y en la calma, yo. De verdad. Te amo cuando te amo y callas, yo. ¡Chao, bonito! Te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Gracias a todos vosotros. Gracias por convertirnos un mes más en el grupo de televisión líder.